Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di De marcha sigue, no intento discutir de lo, lo sabes y lo sé Al menos quedarte solo esta noche, prometo no tocarte esta secura Tal vez es que me voy sintiendo solo, conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me habrá tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo comparas con alguno, igual que yo o mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti no te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a ser perdudo Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, dices no siento, no te quiero Tú y te me vas, no estás sol y entre mis dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debieras provocarte Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Hablaré de esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió a tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a ser perdudo Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, dices no siento, no te quiero Y te ves más como es la historia entre mis dos La, 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 la La-la-la-la La-la-la-la